El tema del coronavirus y la gente en las casas ha acelerado enormemente la que la gente se anime a comprar por internet, a consultar y a cerrar una operación con 100% virtual. De hecho, también plataformas como Mercado Libre, que nosotros la usamos mucho también, que eso me olvidé mencionarlo, que está, no sé si llamarlo dentro de las redes sociales, pero dentro de los canales comerciales. Es una tienda más. Una tienda más, pero que te genera un volumen de operaciones, de consultas y de ventas interesante a nosotros, a nivel de casi como un local físico. Entonces, creo que esto, como te decía, la cuarentena ha acelerado que mucha gente se meta a comprar por internet, que antes por ahí tenía un poquito de resquemor o ciertas dudas. Ahora hay herramientas que te protegen como para comprar tranquilo y saber que tu plata está protegida y que, en el peor de los casos, reclamás y no le llega al vendedor y te vuelve a vos como comprador. Creo que el tener, viste, todo lo que son las billeteras móviles, las billeteras, o sea, viste, que ya no te pesa la plata o no tenés que sacar la tarjeta de crédito, sino que ya lo tenés ahí y las compras son más fáciles. Hoy es muy común en la empresa que caigan y te pregunten, te puedo pagar con Mercado Pago, con Billetera Santa Fe, todavía no está habilitado para el rubro nuestro, pero se iba a habilitar ahora en estos días. Como que se ha acelerado mucho que mucha gente se meta. Así todo, capaz que no es ni el 30% de la población, todavía compra digital. Pero se viene fuerte y las empresas y los asesores de marketing y todo, tienen que estar haciendo foco en cómo atender esa demanda, porque además de que no solo te demandan el horario que vos tenés abierto a tu local. No, obvio. Es 24 por 7. Entonces, y hay respuestas que vos no das 24 por 7 y te afectan tu reputación online. Entonces, como que hay que abrir la cabeza. Hay algunas personas que están manejando empresas que dicen, che, yo ya no tengo que contratar personas que hagan atención al cliente de 8 a 2 de la tarde. Yo quiero que sean de 7 de la tarde a 12 de la noche. Y ahí lo van dirigiendo, decir, bueno, a ver, ahí les estoy dando respuesta. Por ejemplo, la reputación de Mercado Libre, uno de los factores que mide es tus respuestas hasta las 12 de la noche. O sea, vos tenés que tener un turno de alguien que te pueda responder las consultas hasta ese horario, porque de 8, de 12 a 8 de la mañana creo que es el horario que no cuenta. Pero tenés que tener gente para atender. Aparte, el comprador de internet está buscando producto y precio y atención rápida. Si vos a las 12 de la noche respondés y el cliente tiene esa demanda y quiere cerrarla, porque ya está resuelto el tema logístico, la vas a cerrar a las 12 de la noche. No vas a tener problema, la vas a cerrar un domingo, la vas a cerrar un sábado de la noche. Entonces, bueno, como que hoy el empresariado o la gente que tiene que tomar estas decisiones de atender canales digitales tiene que hacer foco en eso, en que hoy la atención ha cambiado mucho, se puede trabajar con gente remota. Bueno, uno de los principales, las cosas a tener en cuenta a la hora de desarrollar la estrategia, bueno, como decías, la atención al cliente y empezar a decir, bueno, a ver, ¿en qué hora pongo gente que esté atendiendo las demandas? Y también empezar a ponernos en el lugar del usuario que está comprando. Porque nosotros somos un usuario más. O sea, cuando vos querés comprar, o te querés comprar el auto, o te querés comprar algo para tu casa, un cuadro, un sofá, vos sos un consumidor. Sí, tan cual. Y vos no lo haces durante tu horario de trabajo, lo estás haciendo a la noche, tranquilo, y a esa arrollás tus operaciones. Entonces, empezar a que sus estrategias de marketing y de comunicación empiecen a estar pensadas desde el lado de usuario consumidor y no tanto desde el lado de emisor. O sea, esa es una de las claves.